Hola, venimos del Semillero de Investigación CEDVIC de la Universidad Cooperativa de Colombia, CEDO Montería. Junto a mi compañero Hernán Correa y mi persona Juan Cedazán Rodríguez Simanca, le hablaremos sobre el proyecto de investigación en curso de un sistema de monitoreo y control automático para un cultivo hidropónico eficiente y sostenible utilizando tecnología IoT. Introducción. En un mundo con recursos limitados y una creciente demanda de alimentos, la agricultura enfrenta desafíos cruciales, los sistemas de cultivo hidropónico respaldados por la tecnología IoT como tal y Arduino están transformando la agricultura de manera sostenible y eficiente. Automatización, monitoreo de parámetros claves y reducción de productos químicos son algunas de las claves que implementaremos en este proyecto. Además, descubriremos cómo esta innovación no solo resulta beneficiosa para los agricultores, sino también al medio ambiente y el futuro de la agricultura como tal. Teoría. Bueno, ¿qué es un cultivo hidropónico? Un cultivo hidropónico es un método de cultivo sin suelo en el que se utilizan soluciones acuosas ricas de nutrientes, lo que permite mayor control de los nutrientes y mayor control del agua. Los sensores. ¿Qué es un sensor? Es un dispositivo que puede medir propiedades como la temperatura de la luz. En nuestro proyecto mediremos el pH del suelo, la temperatura, entre otros. Microcontroladores. ¿Qué es un microcontrolador? Son pequeños dispositivos para controlar tareas específicas. Por ejemplo, Arduino es un ejemplo de ellos. Comunicación inalámbrica. Como tal es la transmisión de datos sin cables, o sea, podemos utilizar Wi-Fi o Bluetooth. Bueno, la palabra más importante de nuestro proyecto como tal es IoT o Internet de las Cosas, que es la interconexión de objetos para recopilar y compartir datos vía Internet. Lo que vamos a utilizar nosotros es compartir todos los datos que los sensores tengan y procesarlos vía Internet. Planteamiento del problema. Bueno, en Montería, Córdoba, como tal, la creciente demanda de alimentos frescos y saludables choca con los desafíos agrícolas como tal. Tenemos desafíos como el uso excesivo de químicos, el acceso limitado a la tecnología por parte de los campesinos. Y nuestra solución como tal es desarrollar un sistema de cultivo hidropónico con una plataforma intuitiva y accesible para acceder a los datos y con esto mejorar la producción de alimentos saludables en la región. Justificación. Bueno, la creciente demanda de alimentos tanto en el departamento de Córdoba como en la ciudad de Montería es una gran oportunidad para los agricultores locales. Sin embargo, la adopción de sistemas de cultivo hidropónico automatizado se ve muy limitada por los altos costos debido a que estos cultivos son demasiado costosos y tienen alta complejidad técnica. Además, la falta de supervisión adecuada puede llevar a pérdida de cultivos mayores. Entonces, por tanto, es necesario un sistema asequible y fácil de usar. Este proyecto busca implementar una solución que mejore la eficiencia y la productividad de los cultivos en Córdoba. Esto debido a que estos cultivos no son muy asequibles a los campesinos en Córdoba ni a las personas como tal. Lo que buscamos es impulsar estos cultivos en toda la región cordobesa. Bien, aquí continuamos con los objetivos. Nuestro objetivo general es desarrollar un sistema de monitoreo de un cultivo hidropónico basado en tecnología IOD. Donde utilizaremos una arquitectura de hardware de procedimientos de datos portables y con medidor de temperatura, pH, turbidez, conductividad y sólidos disueltos. Bien, nuestro objetivo específico son determinar los componentes de hardware y software en OpenSUSE necesarios para utilizar un nodo WillSensor Network. Donde vamos a capturar los datos y la afinidad y confiabilidad de los datos. Y aquí, nuestro segundo objetivo específico es validar el dispositivo basado en IOD para la cuantificación de parámetros de turbidez, pH, temperatura y conductividad y sólidos disueltos. Esto mediante pruebas experimentales que iremos desarrollando con el tiempo con nuestro cultivo hidropónico. Bien, aquí utilizaremos tres tipos de modelos. Primero, la investigación documental. Luego, el proceso de desarrollo de proyectos hardware y software. Y la metodología para la evaluación experimental del proyecto mediante el análisis de desmedio. Materiales y métodos. Tenemos un sensor de temperatura TS18V20, que este es para medir la temperatura en lugares complejos. Bien, tenemos un sensor de conductividad de agua análogo medidor, que este es para medir la conductividad eléctrica del agua. Tenemos un sensor de pHp análogo, que este es para medir la canalidad o acidez de agua o un líquido, o cualquier otro líquido. Tenemos un módulo transector, que este es nuestro medidor inalámbrico. Bien, tenemos el Arduino Uno, que viene siendo nuestra placa donde hacemos los desarrollos de hardware y software. Y tenemos la Raspberry Pi 4, donde vamos a realizar... Aquí se van a almacenar todos los datos que veamos midiendo con los sensores, ya que la Raspberry Pi es una pequeña computadora. Materiales y métodos. Todo esto se marca en una investigación cuantitativa. Luego que nosotros realicemos todos los procesos con nuestros sensores, nos agotarán datos, tanto del pH, el oxígeno disuelto, la temperatura, la turbidez y la conductividad. La cual se cuantificarán de tal modo que permitan inferir la información suficiente y necesaria en el proceso de medición que realizaremos. Los resultados. El sistema proporcionará una plataforma intuitiva y accesible para acceder a los datos, lo que permite una gestión eficiente y sostenible del cultivo hidropónico. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera, ya sea el agricultor o quien esté al mando del cultivo hidropónico, podrá entrar a la plataforma, manejarla sin ninguna complicación, de una manera sostenible y eficiente. En conclusión, este proyecto contribuye al desarrollo de tecnologías innovadoras y sostenibles en el sector agrícola. Ofrece una solución versátil que puede aplicarse en diversos tipos de cultivo hidropónico y que puede mejorar la calidad de productos agrícolas. Bueno, lo que puedo decir de este proyecto es que en nuestra región no es muy aplicado, pero con este proyecto queremos demostrar que se puede hacer y que puede mejorar mucho el manejo de la agricultura en nuestro departamento. Bueno, y con esto finalizamos. Muchas gracias.